El abogado de la familia sevillana que perdió a su hijo de 37 años una semana después de su arresto por la Guardia Civil ha comparecido hoy ante los medios para dar los últimos datos sobre la investigación ante el presunto caso de homicidio imprudente ya denunciada ante el juzgado. Falleció el 19 de septiembre en el Hospital San Juan de Dios de Bormujo, días después de ser reducido por dos agentes de la Guardia Civil. Buenas tardes, ¿qué tal están? Mañana 16 de septiembre se celebra el Día Mundial del Flamenco. En este contexto el Instituto Andaluz del Flamenco de Sevilla ha acogido hoy la presentación de la Fundación Manolo Sanlúcar Auras Seguros, una institución cuyo principal objetivo será el de difundir el legado artístico y humano del artista gaditano. Enseguida los detalles, pero antes Andalucía ha puesto fecha a la manifestación de defensa de la sanidad. Será el próximo 26 de noviembre en todas las provincias de la comunidad autónoma una concentración que ha sido convocada por Marea Blanca de Andalucía y que tiene como objetivo defender la sanidad pública de calidad y contra las privatizaciones. La Junta de Gobierno de la Hermandad de San Gonzalo acordó la noche del pasado lunes en Cabildo de Oficiales que en la magna procesión del Santo Entierro prevista para el Sábado Santo de 2023 acompaña a su paso de misterio la agrupación musical Virgen de los Reyes. Será la primera vez que esta formación acompaña a nuestro Padre Jesús en su soberano poder en una salida procesional por las calles de Triana y de Sevilla. Y en deportes el Real Betis continúa su gira por Sudamérica. Además estaremos muy pendientes del sorteo de Copa de Mañana para el Sevilla Fútbol Club. Una familia de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe denuncia la muerte de su hijo Carlos Bejarano tras una detención por parte de la Guardia Civil que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre. El joven de 37 años falleció el día 19 en el Hospital San Juan de Dios de Bormujo días después de ser reducido por dos agentes de la Guardia Civil. El padre y la madre del fallecido fueron los que alertaron al Instituto Armado ante un presunto caso de violencia doméstica. El joven fue reducido por la Guardia Civil en la puerta de la vivienda familiar y según los agentes estaba en un estado nervioso amenazante. Ante la situación que tanto el letrado del caso Luis Romero como el padre del fallecido Ángel Bejarano han catalogado de brutalidad, el padre decidió grabar la escena. Imágenes que se han hecho virales a través de Twitter. En el vídeo se puede ver a dos agentes montados encima del cuerpo del arrestado. Según la declaración de los testigos, Carlos estaría aprisionado y mostraría dificultades para respirar pues en los vídeos se le escucha como jadea. Pese a ello, según indican los efectivos, aplicaron toda la fuerza. El joven fue trasladado al hospital en coma y con muerte cerebral, induciéndole respiración asistida. Finalmente murió el 19 de septiembre. Antes de la autopsia, los facultativos habrían descartado una relación causa-efecto entre el fallecimiento y la intervención policial. Y tras esto, el abogado de la familia Luis Romero y el padre del fallecido Ángel Bejarano han comparecido este martes en rueda de prensa para dar los últimos datos sobre la investigación ante el presunto caso de homicidio imprudente. Romero ha explicado que está a la espera desde hace mes y medio de que el juzgado de instrucción número 2 de Sevilla admita su personación para ejercer la acusación particular en la que solicitará que se investiguen los hechos. La acusación considera que los dos agentes que arrestaron al joven fallecido hicieron un uso desproporcionado de la fuerza. El letrado ha recordado que en los vídeos que ha difundido en redes sociales el padre de la víctima, se observa como el joven está boca abajo y no puede respirar, mientras que se le está oprimiendo el tórax. Pero esos dos agentes entendemos que no actúan proporcionalmente porque se tumban y echan el peso de su cuerpo encima de don Carlos, que ya de por sí estaba alterado. La actuación policial se produjo a instancias de los padres de la víctima que informaron a la Guardia Civil de que su hijo, que era consumidor de sustancias estupefacientes, se había puesto agresivo en casa y había roto el cristal de una mesa, por lo que avisaron a la Guardia Civil para ver si podían ayudarles a calmarlo. A la llegada de los agentes, el joven se resistió, insultó a los agentes e incluso les lanzó un martillo, que no llegó a impactar en ninguno de ellos. La decisión de ponerme a grabar el vídeo fue porque vi con la brutalidad con la que estaban golpeando a mi hijo y yo jamás hubiera pensado que si llegó a saber que a mi hijo le pasa esto, yo jamás llamó a la Guardia Civil. El caso está ya en manos del juzgado de instrucción número 2 de Sevilla, que ha incoado unas diligencias previas para tratar de esclarecer los hechos y está precisamente a la espera de recibir el informe de autopsia para conocer las causas de la muerte. No hay informe definitivo de autopsia, sino solamente el informe preliminar o preinforme de autopsia que es macroscópica, es decir, a simple vista. Hay que esperar los análisis toxicológicos del Instituto Nacional de Toxicología en Sevilla para que remitan los análisis y los resultados al examinar los órganos que le han remitido desde el Instituto de Medicina Legal. El próximo 26 de noviembre es el día elegido para la manifestación en todas las provincias andaluzas para defender la sanidad pública de calidad y contra la privatización. La coordinadora andaluza de Mareas Blancas, Rafa Cortegana, ha sido la encargada de esta convocatoria regional. Buenas tardes. Manifestaciones y concentraciones en defensa de la sanidad pública universal y de calidad y contra las privatizaciones se van a suceder el próximo día 26 de noviembre en todas las provincias de Andalucía, convocadas por la coordinadora andaluza de Mareas Blancas. Bueno, Marea Blanca de Sevilla informa precisamente que aquí, muy cerquita de donde nos encontramos, en el Palacio de San Telmo, va a partir una manifestación que va a descubrir por las calles de Sevilla hasta la Plaza de la Encarnación, hasta las Setas, a partir de las 11 y media de la mañana y que va a estar apoyada por diferentes partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales y vecinales. Además, según la propia plataforma, está señalando que se siguen perfilando acciones que se van a llevar a cabo en todo el día y en toda la comunidad. ¿Qué recuerdan o qué recordamos? Pues las protestas están reivindicando, además, esa atención presencial digna y adecuada a los pacientes y más personal y recursos para afrontar esas listas de espera que, según sus propios datos, cifran en alrededor de 800.000 personas. También están incidiendo mucho en las residencias de mayores que haya más personal y medios que garanticen esa atención adecuada, humanizada, de esa gestión pública. Según Marea Blanca, y por eso está la convocatoria de estas manifestaciones, hay una gran preocupación en la sociedad para evitar ese deterioro progresivo que estamos teniendo. Muchas gracias, Rafa. Corto y Gana, una manifestación que estará apoyada por movimientos sociales y vecinales, sindicatos y partidos de izquierda. Surge solo unos días después de la gran manifestación de sanitarios en Madrid. Aquí, el líder de los socialistas, Juan Espada, advierte que el presidente andaluz, Juanma Moreno, sigue el modelo de Ayuso. No es por casualidad que Madrid sea la última en gasto sanitario por habitante y Andalucía la penúltima. Esto es un proceso. Y el señor Moreno Bonilla, desgraciadamente, tiene la misma hoja de ruta que la señora Ayuso. Si eso es así, insisto, el presupuesto 23 es la primera piedra, la antesala de una crisis sanitaria como la que ya estamos viendo en la Comunidad de Madrid. Y miren, esa es una línea roja en el presupuesto para nosotros. Nosotros no estamos dispuestos a que los presupuestos de estos cuatro años de legislatura sean ir poniendo piedras en el camino para deteriorar la sanidad pública andaluza. Y el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos y candidato a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesqued, ha presentado un plan para eliminar drásticamente y de inmediato, según sus palabras, los privilegios políticos en el Ayuntamiento de la Ciudad de Sevilla. Una medida, dice, con la que recuperar la confianza de los sevillanos y sevillanas, afianzar las políticas liberales y volver a los orígenes que hicieron del partido la alternativa sólida. El candidato propone la reducción de los coches oficiales y descoltas, la supresión de la tarjeta de sanidad privada y una bajada de los sueldos actuales del Gobierno, de los concejales y de los cargos políticos. El recién elegido candidato a la Alcaldía ha asegurado que llevarán el proyecto al pleno de este jueves. Los sevillanos no entenderían que sigamos aferrados a una serie de privilegios que cada día nos hacen menos ciudadanos y más políticos profesionales de la vieja a la vieja usanza. Sevilla necesita que todos nos apretemos el cinturón. Menos coches oficiales, menos escoltas, menos tarjetas sanitarias privadas y sueldos más bajos para los políticos. Es una época dura, muy dura, y debemos ser los primeros en dar ejemplo. Y este martes ha comenzado la campaña de plantación de árboles del Ayuntamiento de Sevilla que pretende terminar en el mes de marzo, justo antes de que aumenten las temperaturas en la ciudad. El objetivo es plantar 5.000 árboles en los 11 distritos de Sevilla. Se trata de una iniciativa necesaria para combatir además el cambio climático y las altas temperaturas que soporta la población sevillana durante varios meses al año. Según el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, desde 2019 hasta este año se han plantado cerca de 14.000 árboles. Hemos querido empezar en un sitio emblemático, como era la parte delantera de la fachada de la universidad, pues por ser hasta hace bien poco una esplanada llena de coches que se ha recuperado como un espacio público, que se van a plantar aproximadamente 31 árboles en la mañana de hoy. El objetivo es plantar 5.000 árboles. Hay disposición para plantar aproximadamente 3.000, que ya están los alcorques preparados y que se van a ir sucediendo desde el día de hoy hasta las próximas semanas, de cubrir esos 3.000 y posteriormente se irán preparando el resto de los alcorques. Los nuevos ejemplares estarán presentes en los 11 distritos de toda la ciudad. De aproximadamente 800 que van a ser en parques y zonas jardinadas y el resto, 2.200, pues están digamos diseminados por el conjunto de calle, de plazas, donde hay un alcorque vacío que serán ahí donde se van a plantar. Los encargados de plantar el primer árbol han sido los alumnos y alumnas de los grados relacionados con el medioambiente del IES Albert Einstein de Pinomontano. Y el próximo 22 de diciembre se cumplen 40 años de la aprobación de la Ley del Himno y del Escudo de Andalucía, un acontecimiento que Soraya Pérez ha querido destacar el Archivo General de Andalucía. Sí, por ello en la presentación del documento del mes de noviembre y diciembre se ha querido recordar a través del escudo que aprueba dicha ley la importancia que tiene para el andalucismo y la historia de nuestra comunidad autónoma este emblema y su creador, Blas Infante. También el camino que muchos andaluces recorrieron desde la Asamblea de Ronda en 1918 para que hoy los andaluces y andaluzas podamos seguir disfrutando de este escudo cargado de simbolismo. Se trata de una actividad, la del documento del mes, que se realiza para poner en valor el fondo documental existente en el Archivo General de Andalucía y que en esta ocasión tiene el valor añadido de celebrar el 40 aniversario de la Ley 3 barra 1982 que se promulga como culmen del reconocimiento de los símbolos de nuestra comunidad autónoma según ha indicado el Director General de Patrimonio Documental y Bibliográfico de la Junta, Juan Cristóbal Jurado. Nos encontramos, como podemos ver, con dos vitrinas. En la primera de ellas contamos con varios informes, uno de Rafael Vallejo Rodríguez, consejero de Cultura de la Junta Preautonómica y un segundo informe de José Antonio Orellana Delgado, un heraldista que viene acompañado por tres propuestas de posibles escudos de Andalucía de acuerdo con las consideraciones que venían en la normativa vigente. En una segunda vitrina se muestran documentos del proyecto de ley elaborados por el primer gobierno de la Junta Andalucía, junta documentación que sirve para atribuir al arquitecto sevillano Alfonso Jiménez la autoría del escudo de la comunidad autónoma. Estos últimos archivos se muestran al público por primera vez. Y el jugador de baloncesto, Berni Rodríguez, ha visitado esta mañana a los alumnos y alumnas del Colegio Aníbal González para hablarles sobre deporte y hábitos de vida saludable dentro del programa Mentor 10 de la Junta de Andalucía. A las nueve y cuarto de la mañana, un aula repleta de alumnos de primaria esperaban expectantes las palabras del exjugador de baloncesto a quien alababan con aplausos. Estos han podido plantearles sus preguntas y dudas al deportista, todas ellas enfocadas en su carrera deportiva y su experiencia personal en el mundo del deporte profesional. Unas preguntas que Berni Rodríguez ha acompañado de consejos y pautas sobre buenos hábitos de vida, alimentación, salud y deporte para que estos pequeños consigan crecer sanos y fuertes y así cumplir sus sueños deportivos. La iniciativa se enmarca dentro del programa Mentor 10 que pone en marcha desde hace diez años la Junta de Andalucía y que congrega a deportistas de primer nivel en centros escolares para impulsar el talento deportivo del futuro. Al acto han acudido el Delegado Territorial de Desarrollo Educativo y FP, Miguel Ángel Araúz, y la Delegada Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Minerva Salas. El Instituto Andaluz del Flamenco en Sevilla ha acogido este martes la presentación de la Fundación Manolo Sanlúcar Aura Seguros, una institución cuyo principal objetivo será difundir el legado artístico y humano del artista gaditano. La Fundación, presentada hoy en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco, tiene como objetivo principal difundir el legado artístico y humano del extraordinario artista sanluqueño. Potenciar la formación de nuevos valores, de potenciar el legado de Manolo que nos dejó y potenciar también algo tan importante como es la didáctica de la guitarra, de hacerlo no solamente en Andalucía, sino que es un proyecto que se quiere hacer en España y que se quiere hacer por el mundo y que ese toque tan personal que tenía Manolo con esta Fundación sé que no va a dejar de sonar en todo el mundo. El guitarrista Juan Carlos Romero, discípulo del maestro, será el director del nuevo Instituto Internacional de Guitarra Manolo Sanlúcar. A corto plazo se marca la puesta en marcha y gestión del Museo de Arte Flamenco Manolo Sanlúcar, espacios para la exposición del legado material e inmaterial del artista. Con paso firme y con un futuro esplendoroso, era un sueño de Manolo Sanlúcar. Hace muchos años que Manolo Sanlúcar quería ya promover algo que todavía en su mente estaba un poco confuso, pero que luego fue concretándose hasta algo muy parecido a lo que hoy les van a contar aquí José Martínez y Juan Carlos Romero. Con la puesta en marcha de la nueva Fundación, nace también el añorado y soñado Instituto Internacional de Guitarra Flamenca Manolo Sanlúcar, con el principal objetivo de apostar por la difusión universal del modelo académico-artístico definido por el maestro en su obra La Escuela. Llega el tiempo de conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad de la mano de Currobono. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más al Mundo Cofrade en 101 Sevilla. La agrupación musical Virgen de los Reyes acompañará al misterio de San Gonzalo en el Santo Entierro Grande de 2023. Así lo decidió la Junta de Gobierno de la Hermandad del Barrio León en el Cabildo de Oficiales celebrado en la noche de ayer. En torno a una quincena de bandas se han ofrecido a la Corporación del Lunes Santo para acompañar al misterio de San Gonzalo el Sábado Santo del año próximo. En todo momento, la opción favorita por parte de la Junta de Gobierno ha sido la agrupación musical Virgen de los Reyes. Pese a ello, un influyente sector de la hermandad quería mantener el estilo de cornetas y tambores. De ahí a que se hayan recomendado las bandas del Rosario de Cádiz o la Sangre de San Benito. De esta forma, el Soberano Poder recuperará una estampa musical perdida en la década de los 80 cuando una agrupación musical acompañaba al misterio trianero. Esta situación se produce ya que la banda de las cigarreras, formación que habitualmente acompaña al misterio del Soberano Poder, ya tenía un contrato firmado con la Hermandad de la Trinidad para acompañar al sagrado decreto. En el año 2004, con la celebración del último santo en Tierra Grande, también se dio esta misma situación, ya que la banda de las cigarreras tenía contrato con el sagrado decreto y San Gonzalo tuvo que buscar una nueva banda. La elegida fue Coronación de Espinas de Córdoba para mantener el clásico y tradicional estilo de cornetas y tambores. Como curiosidad, el acompañamiento de Virgen de los Reyes tras San Gonzalo ya se ha convertido en la noticia cofrade más vista del año en menos de 24 horas. La noticia ya suma 2 millones de impresiones acumuladas y 25.000 interacciones entre retuits, me gustas y comentarios. Es más, en la noche de ayer, el término San Gonzalo fue tendencia en Twitter teniendo más interacción que el propio anuncio del santo en Tierra Grande. Seguimos con cambios musicales, ya que San Pablo anunció en la noche de ayer que la banda de la salud de Córdoba acompañará al misterio del cautivo en la segunda parte del recorrido durante los próximos dos años. De esta forma, la formación cordobesa se estrena en la Semana Santa de Sevilla para sustituir a la banda de San Juan Evangelista. Es importante recalcar que la banda ha roto el contrato vigente con la cofradía de la Veracruz de Córdoba para poder tocar el lunes santo en Sevilla. Hablamos de un acuerdo que se renovó entre ambas partes el pasado mes de septiembre. Para quien no conozca el estilo de esta formación musical hablamos de una banda que sigue el estilo de marchas de entidades musicales como Rosario de Cádiz o Presentación al Pueblo de Dos Hermanas. Entre sus pasos habituales en Semana Santa destaca el acompañamiento al Señor de la Humildad y Paciencia de la Hermandad de la Paz de Córdoba. Por tanto, la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas seguirá acompañando al misterio de San Pablo desde la salida hasta la entrada en la Santa Iglesia Catedral. Desde ahí, cogerá el relevo la banda de la Salud de Córdoba para realizar la salida de la Catedral hasta la entrada en la parroquia de San Ignacio de Loyola. Turno ahora para Frank Campos que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Nuestros equipos están aprovechando el parón por el Mundial para expandir su marca en el caso del Real Betis Balompié de gira por Sudamérica y para descansar. Es el caso del Sevilla Fútbol Club. Pero en Nervión, eso sí, están pendientes del sorteo de Copa de mañana tras vencer en su último partido al Velarde. Precisamente ese encuentro nos dejó imágenes curiosas que aún no han visto. La Copa del Rey siempre es un torneo especial. Siempre es un evento que nos deja imágenes únicas y llamativas. En el Velarde Sevilla vimos a jugadores de talla mundial en un vestuario humilde. Y a la afición del humilde aprovechar la oportunidad para pedir fotos a sus ídolos. Ídolos como Oliver Torres que no tienen problemas en hacerse fotos con todo aquel que se lo pida. No se deja a nadie, como para no darle las... También vimos a ese trabajador cuya mirada refleja las sensaciones de que un futbolista profesional pase por delante. Hecho que no ocurre con frecuencia por lo que hay que aprovechar. Y luego uno se cuadra y se mantiene fiel en su posición y a su tarea. También escuchamos ese sonido de fútbol puro que tanto nos gusta. Y por último fotos y más fotos. De jugadores y aficionados del Velarde. Que a buen seguro no olvidarán esta eliminatoria frente al Sevilla. La Copa siempre nos deja momentos bonitos. Si no que se lo pregunten a Antonio Millán. Si vieras la cara que puse cuando vi que tocaba el Sevilla. En el Visoce tengo una foto que les pasé yo. Que coincidí una vez en el palco del Sevilla. Invitaron a mis padres. Y aparece ahí la entrevista con Nava. Se lo he dicho. Y eso quería una camiseta subida porque es que lo llevo viendo mucho. Y vamos, a mí es lo más... A ver si vamos pa'lante. Vamos, vamos, seguro. Venga, dale. El Sevilla descansa y el Real Betis tienen la madrugada del jueves un nuevo mistoso frente a Colo-Colo. Tienen que mejorar los de Manuel Pellegrini. Que ya avisó tras el encuentro frente a River que hay que competir. No, por eso digo que justificaciones hay muchas. Pero yo creo que no es bueno siempre hacer la justificación. Yo creo que es bueno tener una exigencia desde el punto de vista personal como técnico. Si también con la teta de jugadores. Es tratar de mostrar en cada uno de los partidos que uno juega. Una exigencia individual. Un rendimiento. Un espíritu de equipo. Tiene que obligar a ser competido. Se juegue lo que se juegue. También habló Borja Iglesias. Al que teníamos muchas ganas de preguntar. ¿Cómo está después de no ir con la selección al Mundial de Qatar? Y sobre todo, ¿cómo ha encajado la noticia? Yo he intentado hacer lo mejor posible para mi equipo. Es lo importante. Creo que he hecho méritos. Si luego esto es muy personal y el míster se ha tomado la decisión y ya está. Yo he intentado seguir creciendo. Seguir ayudando a mi equipo. Y a partir de ahí ya veremos en el futuro qué pasa. Pero estoy tranquilo, estoy bien. Precisamente los seleccionados por Luis Enrique ya se han concentrado. Y puesto manos a la obra para preparar ese Mundial de Qatar. Mucho se habla del papel o no de favorito de la selección española. Pues bien, sobre esto se han pronunciado tanto Coque Resurrección como Hugo Guillermo. No pensamos que vamos a ser primeros segundos. Nuestra mentalidad siempre ha sido de jugar todos los partidos para salir a ganarlos. Y esa es nuestra idea. No pensamos en los cruces si vamos a ser primeros segundos. O sea, nuestra idea es ir a ganar los tres primeros partidos y quedar primeros. Luego también depende mucho de los cruces a ver quién te toca. Pero no pensamos en ello. Pensamos en salir primero el primer partido a ganar. Y como hemos hecho siempre, nuestra mentalidad es salir todos los partidos con la misma idea. De hacer un buen fútbol y ganar los partidos. El tema de los favoritos es algo complicado de medir. Como ha dicho Coque antes, al final nosotros vamos a ir partido a partido. Primero jugamos contra Costa Rica y es algo en lo que no pensamos más allá. Y yo creo que todas las selecciones que piensen que son favoritas o que pueden estar un nivel por encima, las demás creo que se equivocan porque al final es un torneo largo y creo que hay que ir paso a paso. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en Sevilla tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones más intensas de madrugada cuando pueden ser localmente fuertes en la Sierra Sur y débiles a partir de la tarde. Y hoy nos despedimos con la música de Argentina. La cantadora de Huelva estará próximamente en Sevilla en concierto presentando su último trabajo, Idilio, una mezcla de flamenco con son cubano. El próximo 23 de noviembre la tendremos con nosotros en 101TV Sevilla en una entrevista muy especial. Con su música nos vamos, mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la actualidad de la ciudad en 101TV Sevilla. Pero pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Que pasen una feliz noche.